¡SUNTY FUER! Pero si lo podemos obtener en algunos coches Son estrictamente algunos coches Y el principal coche que tenemos ahí Es un coche de la policía Del LSPD Que es este coche blindado Que es más bien una camioneta Y como ven ahí podemos tener la primera persona pulsando B Simplemente pulsamos ese botón Y tenemos la primera persona Obviamente nos va a ver igual que el GTA Paraguay Pero está muy bueno Y se ve muy chulo No sé si como les vuelvo a repetir Este tipo de visualización o cinemática que tenemos Pudiera haber estado desde un principio en esta camioneta La verdad no sé Porque no sabía esa información Y por eso no sé si esa visualización Ya estaba anteriormente con esa camioneta Pero bueno independientemente de eso Lo pueden buscar esa camioneta Donde están los vehículos confiscados A un ladito está esa camioneta Como les digo es del LSPD Que ya se me estaba trabando la lengua En las anteriores perdón Y bueno Principalmente decirles que no es el único coche Que todavía hay un poquito más Nada más que se me pasó Poner los demás coches Pero principalmente es para que vean Que soy primera persona Que lo chequen Busquen Y si pueden encontrarme otro tipo de coche Estaría muy bien Y que me lo mandaran por los comentarios Para ya pasarlos por el canal Y bueno eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado amigos youtuberos Bueno otra cosa que me pasaba Es muchas gracias al compa amigo suscriptor Que nos ha dado la noticia Su gamertag Galia Camila Muchas gracias a ti Por daros la noticia Y pasarlo a lo demás público Él es el compa que me ha dicho Y que agradecemos demasiado Este también se me pasaba Que ustedes pueden ir a la página de facebook En donde también me pueden poner Más información Donde pueden saber un poquito más de mi Y aparte de que vamos a tener Un poquito más de contacto Me pasaría una de facebook Y twitter Que se los voy a dejar en la descripción de abajo Y también al gamertag De este compa Muchas gracias Otra vez agradecimientos Y bueno eso sería todo Y nos vemos hasta el siguiente video Como siempre Suscribirse al canal Hasta por demás Darse like Y nos vemos hasta la siguiente Tnet218 Fuera ¡Gracias!